Muy buenos días señores estudiantes, la unidad educativa a distancia Juan Montalvo Fiallos les extiende la más cordial bienvenida a esta semana de trabajo. Para el día sábado 22 de agosto del 2020 tenemos el tema para filosofía en primero bachillerato Agustín de Hipona. ¿Quién es este señor y qué aporte realizó a la ciencia y a la filosofía? Detallemos. Antes el tema para esta semana de positivismo dice no te rindas nunca porque nunca sabes si el próximo intento será que funcionará. La vida se trata de un proceso continuo de intentos y fracasos y esos intentos hacen que nosotros podamos obtener las cosas. Cada intento, cada paso es un aprendizaje y este aprendizaje nos llena de experiencia y esa experiencia nos hace saber actuar con más sabiduría la próxima vez. De esa manera pues vamos a saber que todo lo que nos propongamos paso a paso, éxito y fracaso, sobrellevando todos los obstáculos vamos a poder hacer que funcione y lograr el éxito que tanto deseamos. Bien, avancemos. Para hablar algo del señor Agustín de Hipona, él nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, una pequeña ciudad en África Romana. Su padre llamado Patricio era un pagano. La madre de Santa Mónica es puesta por la iglesia como ejemplo de mujer cristiana de piedad y bondad probadas, madre alnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia aún bajo las circunstancias más adversas. Filosóficamente, él empezó a sentir preferencia por neoplatónicos, todos aquellos discípulos de Platón, que ejercieron una gran influencia en él. Recuerden que él que tenía la influencia de su madre, pero también tenía parte influenciadora del padre, que era una persona pagana. La persona pagana pues se basa más en lo racional. Una persona cristiana se basa más en la fe. Entonces tenía ambas partes, ambos temas guardados en su mente. Sin embargo, los neoplatónicos empezaron a corregir su forma de pensar. Ahora, esta predilección se basó en considerarles los filósofos clásicos más cercanos al cristianismo y por haber dado vida a una enseñanza común de la verdadera filosofía. Analicemos esto. Razón y fe en su primera parte. San Agustín, como se lo llegó a conocer después por todas sus obras, comienza la búsqueda de la verdad de una manera casi desesperada. Cuando tenía 19 años, se pasó a racionalismo. Ver, para creer, ¿verdad? Eso es racionalismo. Y rechazó la fe en nombre de la razón. De una vez escrito todo ese precepto que tenía de parte de su madre que había heredado, de su forma religiosa que era considerada, la pasó todo a la razón. Esto tiene que pasar por algo, no solamente es doctrina. Sin embargo, poco a poco va descubriendo que la razón y la fe no se oponen, sino que su relación es de colaboración. La fe es un modo de pensar asistiendo. Si no existiese el pensamiento, no existiría la fe. Por eso la inteligencia es la recompensa de la fe. La fe y la razón son dos campos que necesitan ser equilibrados y complementados. Razón y fe. Esta postura se sitúa entre el fideísmo y el racionalismo. A los racionalistas les responde, CREDE UT INTELIGAS, que significa CREE para comprender. Y a los fideístas, INTELIGE UT CREADAS. COMPRENDE PARA CREER. Pues es imposible creer sin razón. San Agustín quiere comprender el contenido de la fe, demostrar la credibilidad de la fe y profundizar sus enseñanzas. Ahí está su aporte a la filosofía. CREE para comprender y comprende para creer. Si uno no avanza creyendo en lo que va a estudiar, obviamente no va a valorar resultados. Pero si uno tampoco se pone a decir, bueno, para creer, primero voy a analizar los datos, tampoco llega a nada. Entonces no podemos ir a lo ciego y tampoco dejar todo por sentado. Tenemos que ir a comprender las cosas, tanto como contenido, como su equivalencia en la vida práctica. Sigamos. Filosóficamente. Con el primer pensamiento, hace una invitación al sujeto para que se vuelva a sí mismo, pero no para pararse en el sujeto, sino para que se dé cuenta de que en él hay algo más que lo trasciende. ¿Ok? Que esta persona no solamente se queda en un sujeto como tal, sino que hay muchas cosas más que se vuelven trascendentales. La mente humana está en relación con las realidades inteligibles e inmutables. Con este principio demuestra la existencia de Dios, prueba la espiritualidad del alma y su inmortalidad, y además da una explicación psicológica de la trinidad. Ojo. Filosóficamente en el segundo principio podemos enunciarlo así. Todo bien, o es bien por su misma naturaleza y esencia, o es bien por participación. En el primer caso es el bien sumo. En el segundo es un bien limitado. Esta participación puede ser la participación del ser, de la verdad y del amor. Analicemos en cuanto a la inmutabilidad. El ser verdadero, genuino y auténtico es solo el ser inmutable. Nada me cambia, nada me puede reforjar. Yo ya estoy creado y tengo este criterio. No existe de alguna forma o en cierta medida, sino que es el ser. Este principio vale para distinguir al ser por esencia, del ser por participación. Yo lo soy, pero también yo puedo provocar ese asunto. Yo soy de esta manera, pero también puedo modificarme. A eso se refiere este principio filosofal de Agustín de Hipona. También él analizaba con temas esenciales como Dios y el hombre. ¿Qué pensaba él? Hablando acerca de Dios. Para llegar de la mente a Dios, primero tenemos que preguntar al mundo, después de volverse hacia uno mismo y por último trascenderse. El mundo responde que él ha sido creado. Y el itinerario continúa. Se procede a la ascensión interior y el hombre se reconoce a sí mismo, intuyéndose como ser existente, pensante y amante. Puede por ello ascender a Dios por tres vías. La vía del ser, la vía de la verdad y la vía del amor. El hombre. Agustín explora su misterio, su naturaleza, su espiritualidad y su libertad. Es un grande profundo y una magna cuestion. ¿Qué significa eso? Veamos. La tesis fundamental que ayuda a entender el misterio del hombre es su creación a imagen de Dios, que es propia del hombre interior de la mente. Entonces, si somos creados, según lo que dice Agustín de Hipona, somos creados, a la imagen de Dios, según lo que dice las Sagradas Escrituras, obviamente Dios tiene muchas connotaciones o muchos sentimientos al igual que nosotros, pero ha sido deformado por el pecado y será la gracia la encargada de restaurarla. Nótese. El hombre solo adhiriéndose al ser inmutable puede alcanzar su felicidad en este encuentro de Dios y el hombre. Agustín examina la delicada cuestión de la gracia y la libertad. La gracia que nos ofrece Dios y la libertad que tendremos cuando cumplamos con sus mandamientos. De esa manera funciona Dios y el hombre. Tiene que el hombre dejar a sí mismo y acercarse directamente a Dios y el pecado que contiene, pues es perdonado de acuerdo a la gracia o a la bondad de Dios. Ahora, a estos grandes problemas del ser, conocer y amar van tres soluciones. Primero, creación. Segundo, felicidad. Y segundo, iluminación. Veamos qué piensa Agustín de Hipona de la creación. Explica el problema del origen de las cosas, ojo, diciendo que Dios creó todas las cosas de la nada. Tres maneras para proceder una cosa. Por generación, por fabricación o por creación. Y la última, o sea, creación solo lo puede hacer Dios. ¿Ok? Son las formas. La generación, por fabricación o por creación. La creación ha tenido lugar en el tiempo. Dios crea de la nada y crea según razones eternas. Esto es según la mente divina. ¿Ok? La creación. Dios es el creador de todas las cosas y es el único que crea. Las demás personas siguen generando, siguen fabricando. Pero nadie más crea que Dios. Iluminación. Nuestra iluminación es una participación del verbo. Es decir, de la vida que es luz de los hombres. Dios, causa del ser o dueño de todo o ejecutador, es también luz del conocer. Los hombres percibimos la verdad de nuestras afirmaciones en la verdad inmutable. ¿Cuál es la verdad inmutable? La verdad que no cambia. La verdad divina. Y el alma intelectiva va a ser capaz de, intelectualmente, pues mantenerse con esa verdad inmutable y tratar de llevar eso a cabo. No por nuestros juicios, sino por los juicios divinos. Por último, tenemos tres especies de conocimiento. Corporal, espiritual e intelectual. Corporal el conocimiento que adquirimos por los órganos de los sentidos. Espiritual cuando trascendemos a buscar a Dios. Y el intelectual cuando dejamos que la sabiduría divina guíe nuestros pasos. Está ahí como Agustín Dispona relaciona todo esto con la religión. Y la felicidad, por último. El hombre obtiene la felicidad de Dios y esta felicidad es Dios mismo. Para él la felicidad es el gozo de la verdad y no puede ser dichoso quien no posee lo que ama. Pero dichoso es solo quien posee todo lo que quiere y no quiere nada malo. Ojo, todo va concatenado. Si bien creemos en Dios que cree todas las cosas, permitimos que el conocimiento Dios nos ilumine. Y esa iluminación por parte de Dios es lo que nos daría la felicidad. Aunque la felicidad verdadera no es eterna. Pero Dios, según lo que dice Agustín Dispona, ha provisto las cosas para tener una esperanza de vida positiva, de vida eterna. Bien encaminado al evangelio, bien encaminado a la religión, pero sin dejar de un lado también lo que era el racionalismo. Bien, una vez que hemos aprendido esto, recordemos rápidamente los criterios de Agustín Dispona. Agustín Dispona, él tenía parte de su padre que creía en los hechos y más parte de su madre. Aunque a los 19 años empezó su búsqueda y empezó a cambiar la fe por la razón, se inclinó posteriormente a que todo tenía que ver con Dios. Dentro de los rasgos filosóficos, dentro de la trascendencia del hombre, dentro de la inmortalidad del alma y la libertad, todo eso se limita a Dios creador, al conocimiento de Dios, la sanación y a la felicidad, que no es otra cosa que andar con Dios. Este es un aporte a la filosofía que ha permitido que muchas religiones traten de buscar su acercamiento a Dios y eso ha sido parte de la estructura de su vida. Bien, finalizando este tema, vamos a hacer, después de lo aprendido, investigar el pensamiento filosófico de los siguientes personajes. Así como hemos visto que Agustín Dispona ha contribuido mucho en nuestra filosofía, vamos también a analizar de qué manera estos personajes han también influenciado con su pensamiento filosófico a la humanidad hasta la actualidad. Van a investigar Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Francis Bacon. Van a investigar de estos tres cuál fue su pensamiento filosófico y de qué manera afectó positiva o negativamente al pensamiento filosófico de su tiempo y de la actualidad. ¿Qué revolución causó allá en los años que ellos estaban y qué revolución sigue causando hasta nuestros días? Pues bien, señores, ese es el trabajo que tienen que hacer. No olviden que lo pueden presentar por Educario y también por el grupo de WhatsApp. Es importante que se mantengan también al día con los pagos de sus mensualidades. Para de esa manera, pues contribuir al trabajo que los procesores estamos realizando. Por mi parte, ha sido todo por hoy. Que tengan muy buen fin de semana. ¡Gracias por ver el video!